Los avances en inteligencia artificial pueden ser muy útiles, pero también han abierto la puerta a una amenaza creciente porque ahora los cibercriminales se aprovechan de estas aplicaciones para robar información personal. Nada nuevo. Los delincuentes encontraron una forma de engañar a los usuarios en los navegadores de Internet, especialmente en Google Chrome. Su modus operandi es crear aplicaciones maliciosas que se hacen pasar por extensiones para navegadores con el nombre de ChatGPT. ¿Puedes creerlo? Estas aplicaciones maliciosas permiten a los atacantes acceder a las cookies de tu navegador. ¿Recuerdas qué son las cookies? Son esos archivos que almacenan información del usuario y permiten la autentificación y el mantenimiento de una sesión abierta en un dispositivo. La información almacenada en estas cookies es valiosa para los cibercriminales, ya que pueden utilizarla sin consentimiento para llevar a cabo actividades en nombre del usuario, como el acceso no autorizado a cuentas personales. Los atacantes crean estos sitios falsos que se hacen pasar por ChatGPT para atraer a las víctimas. Estos sitios ofrecen la descarga de una supuesta herramienta basada en la inteligencia artificial, pero en realidad contienen código malicioso diseñado para robar información. Una vez que el archivo se descarga e instala, se abre una pestaña en el navegador Google Chrome que redirige a la víctima al sitio oficial de ChatGPT. Todo esto se hace con el objetivo de no levantar sospechas, pero lamentablemente la víctima ya ha caído en el engaño. ¿Qué sucede después? El programa instala un archivo oculto que recopila las cookies de Facebook en el navegador Chrome de la víctima. Así de grave. Los expertos en sistemas recomiendan verificar siempre la autenticidad de los sitios web y las fuentes de descarga antes de proceder con la instalación. Además, es importante mantener actualizado tu software de seguridad y utilizar herramientas confiables de protección contra malware. ¿Y tú? ¿Ya checaste que no te hayan estafado? Platícanos en los comentarios. Platícanos en los comentarios.